¡Suscríbete al canal! La marca de Montes que no se complica, sabe que es un buen centrador el burrito Elvir y tenemos tiro. Tocó con la perrita Castellano, de nuevo para el burrito Elvir, el burrito que va a cruzar la línea divisoria. Ahora se presenta en ataque Roberto Moreira, trataba de jugar con él, el balón que ha salido, así que tenemos saque de banda para... Ha estado ya con dos bicampeonatos, ha tenido a tiro el tri, pero no se le ha podido dar. ¿Sabe cuántas veces se le ha negado Motagua? Cuatro veces. Imagínese usted. Si hablamos de la temporada del primi Maradiaga, 97-98. ...en él muy alto, interviniendo en varias acciones, privando a la España del gol, manteniendo su marco en cero y provocando que el gol de Rubilio Castillo sea... ...en vivo. ¿Qué preguntaste de Bruno? ¿De dónde era? Sí. No, no, Argentina. Ha sido en Buenos Aires. Solani, sigue Solani. Buena marca de Hexel Montes. Discoa que estrella allí en el mural defensivo. El cabezazo de Hexel Montes. La salida. Kervin Arriaga, se mete allí Barrios. Kervin Arriaga, esférico frontal. La marca o la busca Volpi. Y... ...el arco, la desaluncada. No hay problema. Sí, no me pareció falta. Y se equivocó. Vamos a ver el manejo de la pelota. La tiene... Aquí está el balón impulsado por Rafa Zúñiga. Viene jugada de taco. Buscando aquí para Carlos Costri. Mejora tiene Frankie Flores. Falta. Diego Reyes. Ya busca... Se desmarca a Carlos Costri. Lo van a buscar al cocherito. Diego Reyes. La pelota a la final. ¿Cómo ganó esa pelota el cocherito? A buscarlo. Bernardes. Era Guillén. Ahora... Bernardes. Aguanta bien. Y en la marca de... Pires. Sale bien librado. Salas. Atención que está mal parado en España. Encontró ahora por la izquierda a Bernardes. El mano a mano es con Montes. Va Bernardes. Se trabó todo Bernardes. ¡Oh! Bernardes. ¡Oh, Bernardes! El Vida y el Honduras Progreso. Platense también. Y lo que pasa es que el Platense ni ha conseguido gol. Hacia adelante. El balón termina en la zurda de Leveron. Pone a correr al jugador Jorge Renan Benguché. Y se va hacia adelante. Va con potencia. Viene Benguché. Penetra el área. Primero la cobertura. Cuando los últimos instantes de este primer tiempo de partido. El Chaco Maidana. Con la pierna izquierda. Habilitando a Rodríguez. Ahora a Justine. Se la sacaron a Justine Arboleda. El Olympia que sigue presionando con él. Ese es determinante para poder el accionar del partido mismo. Cayó en Benguché. Se quiere meter. Ir en el mano a mano. Sacaba Alems. La pelota la rebotó en Pablo Pírez. Olimpia. Y aquí está jugando la Cristian Maidana. El toque de Maidana buscándolo a Benson. Marcado por Hetzel. Y ahora a Claros. Bueno, aquí está con la encuesta. Cual se va a dar a guardar en cualquier momento. Aquí se animó. De larga distancia. Y por poco sorprende a Luis Elboa López. Recuperación de Benson. De primera tocó Chirinos. Maidana. La pelota ajustada también. Para que sea Chirinos. Va Chirinos dentro del área. La barrida. Justo de Hetzel Montes. Saque de costado en favor de la Olympia. El efecto sorprende. Carlos Robin Betancur. Betancur que mete a centro la pelota para el cacho. La tiene Mejía. Y viene el equipo de comunicaciones. Aguanta bien el cacho. Lo salen a buscar. Mete presión. Y ahora desde el fondo se impone todavía Montes. Características descentrales. No son jugadores muy rápidos. Son jugadores que sienten mucho la marca. Pero a la hora de un mano a mano. Dos repone el árbitro. Llegaremos al 47. El cacho. De balón ahora que viene. Bueno. Se vendrá modificación para el conjunto del Real España. El jugador con el número 20. Miramos a las estadísticas. Y eran seis disparos al final. En total para Progreso. Y nada más dos para la máquina. En la primera parte. Pero bueno. El fútbol es de hacerlo señores. Es de hacerlo histórico. Pero tiene que sumar siempre en estos partidos que le quedan. En la jornada 17 y 18. Aquí viene en Honduras Progreso. Camino que nos ofrece la jornada 12 de la Liga Nacional. La Liga Cinco Estrellas. Aquí está Wesley Decas. Manda balón al ataque. Trata de abastecer ya a los compañeros de la zona de ataque. El España de cabeza con Delis Vargas. Llega Omba. Vamos a saque de banda que favorece a Motagua. Que busca reaccionar. Estamos 0 a 0. La cancha del estadio Morazán de San Pedro Sula. La pelota la tiene Reineri Mallorquín. Mallorquín juega en corto para Kevin López. Va a llegar para Rubilio Castillo. Rubilio que aguanta. La manda Rubilio. Rubilio para Kevin López. Tiene doble marca. Va a buscar central. Centro que viene. Pelota que va a la final. No se desespera el conjunto local. Y aquí viene el balonazo largo por parte de Pereira. Ganándolo de cabeza. Hitzel Montes. Tido a sobre todo algunas acciones que quizás no compartimos la decisión en la parte disciplinaria con él. Pero de forma general. En la etapa primaria estamos 0 por 0. Transmisión que usted vive a través de TDTV Plus. Desde el Jankel Rosenthal. En vivo. Técnico acá del equipo Aurinegro. Tan ansioso, tan ansioso. No ve claridad por parte de su equipo. Para Henry Figueroa. Y este más atrás para Denovan Torres. Pelotazo largo. Hitzel Montes. El chinito. Y que ya estará dirigiendo el equipo ante la UPN. Y otro dato y es que Jeffrey Flores del Platense está debutando hoy y como titular. Está bien para jugarla desde la zona defensiva. El Platense. La mandaban a la zona de ataque buscando para Carlos Costri. El despeje de Rafa. Pelota que gana Hitzel Montes contra Costri. Benavides con claro funcionamiento. Ha mejorado bastante. No gana. Arriba la pelota. Vamos a ver aquí Montes sacándola del área. Cayó en Benavides. Entonces el jugador no quiere salir rápido. Le invita en primera instancia. Una ambulancia para trasladar a Miguel Ángel Carrasco. Porque tiene mucho sangrado en la nariz. Con madurez. Como te veo. Porque sepa jugar. Fíjense que hablando de detalles. Haciendo propias las palabras de Orlando. Sabe la comisión de arbitraje. Tampoco estarían ante Platense. Volverían para el clásico. Ante Maratón por la jornada 6. Tampoco está disponible Santiago Correa. Que tiene 3 juegos de suspensión. Pero el partido en el trámite ha sido parejo. Importante la labor en el eje de los dos camellos. Se entienden a la perfección. Dar velocidad y explotarlo a Iván López. Pelotazo largo. Donde va a ganar arriba bien Hitzel Montes. Ahora es... ...cambio de perfil. Vamos a la izquierda. Dice el Chaco Maidana. Directo a los pies del número 15. Aquí está Edwin Rodríguez. Coloca centro. Buscaban a Arboleda. Primero el cabe. Ahora el repiegue del Real España. Defensivamente hablando. Pone a pelear la pelota. Ahí buscaba Arboleda. En estos 22 minutos. Bastante disputado en la mitad de la cancha. Muy poco de los delanteros. Arboleda y Ben Guché. Está clara la idea de lo que quiere Ramiro Martínez. Y muy buen cambio. Sí, un poco prevalecer. Cedric Mengíbar. Derechazo hacia adelante. Viene frontalizando juego. El cabezazo. Leberón está calculando bien para poder mandar esa pelota y hacerla efectiva. La manda al ataque. Rechaza en defensa a Hexel Montes. Sacando Edric. Al costado. Mete centro. Maidana. El cabezazo para defenderse de los sauri negros. Zahid Martínez en el partido. Opine. Arroba Deportes. Opine que lo leemos. Muy malo. Dice expulsa Carlos Pineda. Al cabezazo. Claro. Todavía le quedan dos minutos. Levantó Edric. Ganó Hexel Montes. La falta es del Chusty. Siente que está en el mejor lugar como para poder pegarle a la pelota. Sabemos que es un jugador que tiene. El jugador Soto de primera intención probó y se perdió esa posibilidad. Pierna derecha. Menjibar. Arriba fue Arboleda. Con Wesley Decas. Está colocado ahí como sanguero central. Aquí está llegando Hexel Montes para poder tratar de despejar el camino. Ahí se quitó la marca bien por parte de Gonzalo Klusener. Aquí está esa pelota que la mandan a Melo. Pudo haber sacado el remate con la pierna derecha. Pero buscó su perfil izquierdo y le dio tiempo a la defensa de Motagua a obstaculizar ese disparo. Sigue el Espanyol atacando. Al toro por la meta. Luis López. Lo que decíamos en el partido, lo dijeron ustedes. El balón no le llega a un modo un goleador. En este caso a Klusener. Que sabe qué hacer con la pelota. Características acercándose más a un 10. Un 8. Digamos un volante mixto. Emilio que es un volante externo en este caso. Hexel Montes. A medias esa pelota. Y este es el Chino Pires. Chino Pires para Hexel Montes que se puede meter a problemas. Qué bien sorteó la marca de Rubilio Castillo. Equipo. Es de Tegucigalpa. Pero es de Dan Lee en realidad. Aquí está Wesley. Le robaron la pelota inocentemente a Wesley. Es que abusa del juego individual. Tenía para Wesley. La tira Wesley. Se deja atrás la pelota el novato. Orlando. Le escucho Tania. Bueno, Elmer Ortega. Reabrir al maratón. De buscar el espacio. Darickson de primera. Cuidado la pierden. Cuidado la pierden. Debron García. Aquí está Debron García. Pasó la pelota para jugarla con Hexel Montes. Se aproxima a medio campo. Ahí lo va a marcar Carlo Costri. Hexel Montes. Allá la busca al frente. Aquí está Morales. El toque para allá la zona de Vargas que la va sacando. Va a dejar una más el árbitro. Querer jugar al fútbol, Jorge. Sí, es lo que, pues, molesta, me imagino, a la gente. Atrás. En defensa aparece Hexel Montes. Quitó bien la marca de Chinchilla. Lo intentaba presionar. Hay ocho a Vargas. Aquí intenta la UPN. Va Pinto. La marca atenta es de Hexel Montes. Aguanta el defensor y sale bien. El defensor de la máquina. Pate por ahora en el partido. Hexel Montes. Recupera a Real España. Que se afianza en el campo el equipo de Medford. Hace bien ahí la jugada. Montes. Pelotazo largo. Buscando ahora para el pide que va a la marca. Este es... Cante Ronnie Martínez. Que únicamente tuvo una de cara al arco. En la primera etapa. Una muy buena habilitación de Joe Benavides. Que tapó también muy bien el arquero Jacaruso. Aquí Franklin se la cata bien. Aquí va Viveros el colombiano. Jefferson Viveros va a buscar la presencia de Abot. El centro pasado sale a cortar. Sin embargo, toda seguridad. La saga del España. Y saque el cañorazo. Y saque el cañorazo. Gracias.